Bueno pues seguimos aquí, seguimos aquí en Marberia, aquí me he parado en la parada esta aquí del amigo Rafael que es toda de bolso, se mató de complementos y ya verán ustedes que el viento que está haciendo ahora mismo aquí pues resulta que han tenido que quitar los tornos porque de verdad que está soplando bastante fuerte entonces ante la imprudencia de que pueda haber algún siniestro o algo pues es preferible quitar los tornos ya verán que hay un extenso surtido de bolso en toda clase de modelos y en fin, que lo que hace falta prácticamente es lo que estamos hablando la economía es que se reavive para que el personal pueda gastar los dineros porque si vienen dinero, los dineros es agua, corren por dos lados, pero si el dinero está estancado nada más que en un sitio donde no hay salida, pues entonces poco se va a ver que la economía se levante Rafael siempre lo ha confundido con Robert De Viro Bueno, aquí he enseñado aquí nuestra parada, que es una parada muy extensa de sentido en bolso y también quiere hablar con la OUS para dar a conocer a nuestro amigo de FAIGO las paradas que tenemos aquí por Madrid ya lo vivimos para la señora, vivimos para ella bueno, Rafael, ¿y tú cómo ves lo que es la economía en el comercio ambulante actual? bueno, pero vamos mal, pero tendremos esa ilusión, cómo se tiene enséñanos un producto, enséñanos un producto enséñanos un producto claro, enseñales un bolso cada día vamos a menos ¿qué tipo de bolso lo tenemos aquí? La economía de nuevo está más claro, la economía está más en un país que lo que pasa, que repercute en todas las áreas, nosotros somos pequeñitos, somos autónomos y si también, como yo estoy difundiendo mucho, que los créditos están cerrados, pues entonces todavía repercute más, porque si se abriera lo que es el abanico de crédito para el sistema de autónomos, entonces los dineros cogerían más, aquí al trabajo, aquí al de todo, claro, si los dineros, como yo digo, están cerrados más que los bancos, pues entonces poco se va a levantar este país, los únicos que pueden levantar el país este son los autores, como somos nosotros, tú dices, yo he vendido hoy, he vendido 100 euros, 150 euros, ¿qué me ha dejado? 50 euros, pues pago y pago, a que te vas, aún vas a desayunar o si tienes que irte a comer, entonces ya está dando vida, está dando vida. Tú sabes que esto tiene 80 euros de gasto, claro, pero si lo que haces es perder, 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 cómo vas a irte a un restaurante, o te vas a ir a un bar a gastar un dinero que no... Es como una muestra anunciada, me cae yendo poco a poco, cada día dando menos. Pues entonces usted tiene que dar en cuenta lo que son los gobiernos, hay que darle unas salidas. Dentro de los bolsos Rafaelos, pues tenemos este tipo de bolsos, pues a precios mejorables, el precio fábrica lo dejamos. Aquí tenemos un buen marketing haciendo su publicidad de sus bolsos. Un color bronce, que viene mucho tiempo, no le puedo pagar lo que se merece. No, no, Rafa, si te debería de dar pagayo a ti. Te debería de pagar yo a ti, Rafael, de verdad. Que por lo menos, aunque la economía está mal, pero el ánimo sigue y yo también lo aliento para que ese ánimo nunca se le vaya. Hasta ver si la economía ya en este país se levanta, creo que tocaremos la campana, porque la estamos pasando bastante mal. Hay criaturas que no se llevan ni para comer más.